Bien cerca ahora el equipo boliviano, encontró por fin el gol que tanto estaba buscando. Uy, cuál era la posición de Reynoso, eh. Creo que sale del offside, en este plano no se va a poder apreciar. Habrá que revisarlo otra vez de costado, cuando tengamos la chance y tiempo, por supuesto que lo tenemos. En este segundo tiempo, no puede enganchar en primera instancia da Silva, pero sí, muy bien.